Los padres de un niño en Estados Unidos decidieron hacer pública la historia de su hijo, víctima de bullying, para crear conciencia sobre las consecuencias fatales que tiene el acoso sobre los niños. Diana Vásquez nos cuenta más en el siguiente reporte. El caso del niño en Utah, Estados Unidos, que sufrió acoso escolar, situación que lo llevó a atentar contra su vida, ha encendido las alarmas de los especialistas en todo el mundo, por lo que la psicóloga clínica Meury Rivero explica que la desmotivación, el aislamiento en el hogar y el bajo rendimiento académico son signos que los representantes deben atender. A veces no es que los padres no tengan buena comunicación con los hijos, sino que los niños, a cortesía de la realidad que tenemos hoy día, saben que los padres están estresados, el colegio, la casa, y muchos niños víctimas de bullying no hablan sobre el bullying, no porque no tengan buena comunicación con sus padres, sino porque no quieren agregarle una nueva preocupación. Ante los casos de bullying, Rivero sugiere el abordaje tanto del niño que recibe el maltrato como del que agrede, evitando siempre la normalización de la violencia. El niño que lo comete debemos revisar qué está sucediendo con él, porque un niño no puede estar bien emocionalmente si necesita dañar a otros para sentirse bien. También hace énfasis la especialista en psicología que se debe fortalecer desde casa la autoestima y el respeto por las dificultades en cuanto a la necesidad que tiene quien agrede y de quien recibe la agresión en guardar silencio. Ser pacífico no es ser pasivo y que ser fuerte no es ser maltratador. Una persona segura de sí misma no necesita maltratar a otros para estar bien y eso es lo primero que tenemos que trabajar con nuestros chicos. Igualmente se debe promover desde casa la confianza necesaria para que el niño agredido informe a su entorno escolar y familiar la situación de acoso. De los discursos que utiliza la persona que hace bullying, es decirle, díselo a quien quiera porque no te van a creer. Entonces tenemos que fomentar ese yo te creo. Rivero, recuerda que en Venezuela el bullying tiene consecuencias psicoeducativas en la etapa escolar, mientras que en la adolescencia hay responsabilidades civiles y cercano a la mayoría de edad acciones penales. La psicóloga clínica recomienda además fomentar la cultura de paz y los buenos valores, principalmente en el hogar y en el colegio, para que esto se irradie hacia las comunidades y poder tener países libres de violencia. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición.